Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo de Call of Duty, muy importante porque... Me he frío. Porque como bien sabéis, el año que viene, en 2025, Treyarch saca su nuevo Call of Duty, es por esto, por lo que los zombies son este año en Modern Warfare 3 un poquito incompletos, porque Treyarch el año que viene debería sacar zombies completos, pero bueno, centrándonos en el apartado multijugador, Treyarch ha sido quien durante los últimos años ha realizado mejores juegos multijugador, o al menos más completos. Y el año que viene saldría nuevo juego de Treyarch, pero es que ahora se ha filtrado que va a volver a pasar lo que ha pasado este año, que en 2022 sacan Modern Warfare 2 y en 2023 sacan Modern Warfare 3 con mapas remasterizados de Modern Warfare 2. Pues bien, se rumorea que para 2025, ya nos estamos metiendo de aquí al siguiente Copa del Mundo prácticamente, en 2024, el año que viene saldría un nuevo Black Ops, pero es que en 2025 el siguiente Call of Duty a este sería una continuación del Black Ops de 2024. Y en ese Call of Duty de 2025 llevarían los mapas remasterizados de Black Ops 2. Cargo, Drones, Hijack, Overflow, Ride, Standoff, Gemmen, Aftermath, Slums, Express, Carrier, Meltdown, Plaza y Turbine serían los mapas del Call of Duty de 2025, siendo una expansión del COD de 2024. Yo no me quiero apresurar a decir si esto va a ser cierto o si no, porque esta filtración pues no la toméis tan en serio, pero yo antes de decir algo quiero ver cómo va a ser el Call of Duty de este año, quiero probar Modern Warfare 3 y ver cómo va a ser la experiencia de jugar un Call of Duty con, bueno, pues eso, mapas remasterizados que ya existen, mapas del Call of Duty anterior. Quiero ver qué tal es la experiencia y ver qué tal es que se pase las skins y el contenido de un juego al siguiente COD, quiero verlo, pero a mí que ya se empieza a rumorear con cosas de Black Ops 2, a mí personalmente ya esto me toca un poquito la moral. No sé qué opináis vosotros acerca de esto de si os gustaría, a ver, por supuesto que me gustaría volver a jugar Black Ops 2 en 2012, pero a día de hoy te sacan Black Ops 2 remasterizado y sería un tremendo desastre, porque la gente se pondría a jugar con el C4, con la PEM y detrás de una casa con el buscador de Manco disparando a través de las paredes, no sé yo, ¿eh? Por cierto, yo voy a montar ya el torneo de Black Ops 2, coño, pesado. ¿Creéis que podrían hacer otra vez esto de que en 2025 hagan una expansión del Call of Duty de estrellas de Black Ops de 2024? Yo ya me espero lo que sea de esta gente. Y para completar el vídeo te dejo por aquí una partidita de Warzone jugando con la SO semiautomática, se me dan muy mal las armas semiautomáticas, no soy bueno jugando con armas semiautomáticas en shooters, pero aún así puedes sacar una partidita maja con esta SO, que espero que el vídeo te encante y por los comentarios me gustaría leer vuestras opiniones acerca de Black Ops. Esto sería el 5 y el 2025 sería Black Ops 6, ¿no? O Black Ops, lo mismo le llaman Black Ops 2 y empiezan a hacer la misma estrategia que están haciendo ahora de llamar Modern Warfare 2 y llamarlo Modern Warfare 3. Tendremos que verlo. Vamos con el vídeo. ¡No me he tirado uno ahí! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Se me queda bugueado el muñeco al saltar, tío! ¡Nada! ¡Encima me he tirado yo por el del barco! ¿Qué coño? ¡Te saco de aquí y voy a tirar bengala! ¡It's free! Bueno, he visto algo rojo, pensaba que era una bengala y es una boya. ¡Boya, boya! A mí me gusta en vez de con P, con B. O sea, al revés, ¿verdad? ¿Eh? 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 ¡Hay más gente! Tío, ¿en qué momento llevo dos trombombas, tío? Toma Soki, un trombomba. Claro, porque soy vasco, ¿no? Claro, me voy a juntar nada más que para dártelo. Oye, ¿estás leísimo? Sí, es que me he ido a la iglesia a comprar UAV y hay mucha gente, además. ¡Oye, vaya iglesia más moderna, ¿no? Te dan UAV y todo. Dos padres nuestros y te dan una UAV. ¡No, be! El clima va a empeorar. ¡Joder, gón, eh! ¡Hola, buenas tardes! Aquí hay mucha gente, en la iglesia. Verás tú el alemán, como le pegue al halve no sé qué. ¡Oye! ¡No, no le he dado! ¡Oye! ¿Está en la izquierda? ¡He tirado guapa! ¿Ha cruzado ya uno? ¡Nul! ¡Antes de mí, eh! ¡Y otro en la casita! ¡Un tiro! ¡Correcto! ¡Ventana! ¡Y arriba! ¡Uy! Espérate, me escondo. Espero que no me dé mi aire. Pero no son los de universidad, ¿eh? ¡No! ¡Y es una bajo detrás! ¡Has entrado! Sí, creo que. ¡Hasta arriba! ¡Ah! ¡Qué mirado, eh! ¡Va, cracker en las escaleras! ¡Vale! ¡No cabalga de aire aéreo, los de arriba! ¡Quieren que ir! ¡No han amado a kill! ¡Buen, buen! ¡No me lo puedo creer! ¡Te manejé! ¡Te manejé! ¡Te manejé! ¡Está sin bala! ¡Muchas gracias! ¡Hay uno aquí arriba! ¡El clima va a empeorar! ¿Me vas a apagar la pantalla? ¡Je, je, je! ¡Me tiré aquí abajo! ¡Ahí te entra aquí dentro, ¿no? ¡Sí, sí, aquí te entra aquí dentro! ¡Pues eso! ¡Estoy contigo, estoy contigo! ¡Sí! ¡Buenísima! Ahora no tenía la barrica, no lo veía. ¡Y viene otro, eh! ¡Pichito, pichito! ¡Pichito, pichito! ¡Pichito, pichito, rápido! ¡Y un matado de uno! ¡Pero, no, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Oh, le fallo un montón, tío! ¡Dos! ¡Ya, arriba, roto! ¡No me deja pinchar ahora! ¡Pichito, tascaro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sé, dao! ¡Toma, te dejo cuatro por cuatro K! ¡Tienes más cara dorada ahí, eh! ¡Cuatro K, cuatro K, cuatro K! ¡Uno, cuidado! ¡Uno arriba, un Rommash! ¿Vas tú? ¡Pichito, pichito! ¡Eso que lo matas de una! ¡Está bien, también! ¡Se te ha reseado solo, tío! ¡He dejado el Drom Bomba! Sí, porque con las mochilas estas, si te pinchas y luego viene... Se me ha ido dentro de la esta, el Drom Bomba. ¡Hostia, qué mal me va, tú! Se han revivido aquí abajo, eh. Se bugea el autor-resge. ¡Volap! ¡Hay uno aquí, eh! ¡Madre mía, no se ve un culo! ¡Varribao! ¡Hay otro enfrente por abajo! ¡Uy, ¿para qué engancha aquí? ¡Se ha batido una ahí dentro! en tres para que no le doy toma 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 tenemos uno debajo si pero esta en esta no le bajamos estoy yo por dentro eh voy 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 estamos buscando ah no a la otra casa me disparan de atrás joder tengo humo pincho yo pincho yo con medico no lo veo yo por aqui eh se ha subido mejor se ha salido para la derecha hay o nos podemos quedar aqui abajo tambien si tambien en low que tienes o que no yo le tira arriba yo estamos subiendo estamos subiendo zoki hay que rotar foot derecho yo creo lo mejor eh aqui podemos pillarte jaito desde aqui si pero cuidado enfrente y a la derecha habia gente con fantasma en la tienda si mira lo voy a cruzar lo veis ahi cracker bueno no me choque no me choque podemos rotar por detras con mascaras o si no desde ahi eh os tiro humo si no yo he rotado ya uno de los de ahi enfrente abatido estos de estos de aqui ah vale y hay otros ahi estoy subiendo si te hago de aqui hay que moverse eh ya 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 yo voy a rotar por aqui por detras del edificio eh voy a escucho tirando rpgs eh estos tios uav hostil uav hostil yo no tengo humitos hay uno ahi roto unos uno batido otro batido estoy rotando no se ve un culo otro batido me sube uno te baja te baja te baja se me han tirado me mato me mato me mato aqui enfrente he marcado tengo humos eh aqui enfrente del laberinto recargo un momento y voy como me sale bueno me rellivo me rellivo grito otro humo tengo mascaras tengo mascaras esta batido no se rellive lo remato ya ahora tengo que tanquear con mascaras aqui tambien tenemos otro close dios que bolson ah no ah que hijo de puta que mata de wallbang no salia de frente de vosotros si justo me estaba levantando yo no se de aqui habrá vengala tengo vengala yo tírala tírala se mueve con un bot pero tiene una porteria de locos tu me ve de izquierda pero no se donde del tejado arriba del tejado arriba si de aqui de aqui de aqui de aqui voy a caer aqui arriba mejor eh dale me siguen viendo de ahi del tejadillo aqui tenes placas y nace en el suelo eh yo te tengo yo yo voy bien tengo una fenex ay mia no se de una mierda miran flashes una granada uno que en el coche uno que en el coche uno del tirón de aqui abajo de mi quedo un duo dron 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 tia que volada uno uno queda solo uno trillo de abajo de mi de abajo de mi arrojadizo tengo arrojadizo para trillo no esta adentro no esta no esta no esta igual va a la tienda doy voces podes ser? que no le va a dejar reir compro uave tenes cuchillo matalo con el cuchillo así deja a derecha tengo cuchillo tengo cuchillo tengo cuchillo Un cuchillazo. ¡Vamos, Jupi! ¿Y si lo hago yo finisher? ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Vamoooos! Tío, le mataron cuatro o cinco a cuchillazo. La escalera, ¡pum! Cuchillazo. Claro, claro, eso está rotísimo. Cae de una, tú. Tíralu a UV pa' saber dónde están ellos. Yo te campearé, mi arma dispararé. Después de estar noqueado todo, yo te lo te haré. Al GULAC te mandaré. Sin clase te dejaré. En el Warzone pa' ganar. Tienes que jugarlo bien.